... Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es miércoles, es 5 de junio. Estamos aquí con ustedes dispuestos... ...a compartir otro tiempo de televisión... ...en el que hemos preparado muchos contenidos. Esperamos que les entretengan y que les interesen también. Uno de ellos tiene que ver con la educación... ...así que seguro que les interesa a muchos. Educamos, es una sección que gracias a la Universidad Católica de Ávila... ...tenemos aquí en este plató para ver... ...todo lo que se gesta y se genera en este centro universitario. Hoy Lourdes Miguel, que es la vicerectora de ordenación académica... ...de la Universidad Católica de Ávila... ...nos va a hablar del porvenir, de las nuevas titulaciones. Son muchas, iremos poco a poco desgranando... ...sus contenidos y más cositas. Ya tenemos aquí a Lourdes en plató... ...y este es el primero de nuestros asuntos, pero hay otros. Además hablaremos con Samuel Hernández... ...director gerente de Fundaven... ...sobre toda su actividad... ...incluido el Mercadillo Solidario... ...celebrado este pasado fin de semana. Nos iremos al Cisio con Arón García... ...que nos va a poner a tono, a punto, de cara... ...a este cercano verano. Y terminaremos hablando con Diego Pindado... ...uno de los componentes del grupo Upper Lips... ...una de las bandas semifinalistas provinciales... ...del concurso de Vive Radio, Vive Estival. Con la música de Upper Lips... ...pondremos el punto y final a este magazín. Sí, sí, así será. Terminaremos con música, terminaremos con ese semifinalista... ...A Upper Lips, que estará con nosotros... ...uno de sus miembros, para hablarnos del grupo... ...de sus proyectos, también de cómo... ...viven esta semifinal de Vive Estival... ...bueno, será para el final. Pero vamos a comenzar hablando de educación. Educamos, porque yo creo que la educación... ...es algo que nos compete a todos... ...en mayor o menor medida, pero sí que hay... ...una serie de profesionales que se dedican... ...precisamente a educar. Buena parte de ellos están en la Universidad Católica de Ávila. Lourdes Miguel, que como les decía... ...es vice-rectora de Ordenación Académica... ...de la Universidad Católica de Ávila... ...nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Qué tal, cómo estamos? Terminando el curso, así que muy acelerados, ¿no? Efectivamente, con un ritmo bastante movido... ...pero bueno, impulsados también por los nuevos retos... ...que aparecen en el horizonte... ...que venimos a comentar hoy. Claro, venimos a hablar del futuro a corto o medio plazo... ...porque vamos a hablar de nuevas titulaciones... ...que ofrece la Universidad Católica. Así es, además, recientemente... ...pues hemos recibido la grata noticia... ...de que nos han verificado... ...pues dos grados, dos másteres... ...y además un programa de doctorado... ...que quizá este último era el que ansiábamos más... ...porque de algún modo ya viene a consolidar... ...la oferta formativa... ...en una exigencia que venía siendo... ...pues urgente en los últimos años. Entonces ya... Sí, sí, perdona. Sí, sí. Uno que ya podemos... ...que ya podemos sentirnos un poquito tranquilos... ...porque hemos cumplido con esa exigencia... ...desde el 2021... ...que nos obligaba al Real Decreto. Lo que pasa es que claro... ...ahora hay que tener todo a punto, ¿verdad? Efectivamente. ...para esas cuestiones... ...ahora vamos a ir hablando un poquito de ellas... ...empezamos por los grados. Hay uno, además, que... ...bueno, es un nicho de mercado... ...emergente, pero muy actual ya... ...que es el grado en diseño y desarrollo... ...videojuegos y entornos virtuales. Así es. ¿Se parte ya el próximo curso? Efectivamente. Vamos a comenzar en el curso 24-25... ...y este grado, pues es muy demandado... ...y es también un grado bastante curioso... ...porque quizá, así viendo la denominación... ...pues uno piensa que solamente es para crear... ...videojuegos de contenido lúdico... ...pero realmente es para todo lo relacionado... ...y de ahí lo de entornos virtuales... ...con la realidad aumentada, la realidad extendida... ...la realidad virtual, ¿no? Aquello que podemos utilizar para, por ejemplo... ...laboratorios virtuales... ...que se puede utilizar en muchos ámbitos... ...de las empresas, de la sanidad... ...a la hora, por ejemplo, de estrategias de marketing... ...para poder mostrar productos... ...que no podemos tocar, no los tenemos delante... ...pero sin embargo, podemos hacer una ruta... ...por ejemplo, de espacios que nos permita ver ciertos rincones... ...o, por ejemplo, ese producto desde cualquier perspectiva... ...y que nos anime definitivamente, por ejemplo, a adquirirlo... ...es decir, que de algún modo termine configurando esa convicción. Claro, y se me ocurre pensar que hay todavía poca gente preparada... ...en este ámbito, ¿no? Porque es algo muy nuevo, por eso este grado. Efectivamente, de hecho, ya estamos teniendo noticia... ...de profesionales que realmente ya no solamente utilizan... ...los videojuegos, ¿no? Es decir, como una herramienta pues para lanzarla al mercado... ...para, de componente lúdico, sino que también pues están formando... ...para poder a su vez enseñar sobre esta materia... ...y gracias a eso ya tenemos esta temática, ¿no? Esta especialidad como un grado propiamente... ...y tenemos a profesionales que están dispuestos a enseñar... ...cómo se crean, cómo se diseñan, ¿no? ...para poder darle pues una utilidad, la verdad, que muy amplia. ¿Cuántas plazas se ofrecen ya para el curso que viene? Tenemos dos modalidades, tenemos la modalidad virtual... ...que se ofrecen 100 plazas y 50 en modalidad híbrida. Entonces, el candidato, ¿no?, que quiera cursar esta titulación... ...tendrá que ver pues cuál es la que se adapta mejor, por ejemplo... ...a su disponibilidad. Una permite seguirlo en modo lo que denominaríamos online... ...es decir, desde su casa, de manera pues que puede compaginarlo... ...por ejemplo, con un trabajo que pueda estar en ese momento realizando... ...y el otro pues sí que es verdad que exige cierta presencialidad... ...en la universidad. Bueno, es muy interesante desde luego este grado... ...porque es, como decíamos, un nicho de mercado emergente... ...pero ya es actual, o sea, ya necesitamos a profesionales... ...que estén bien formados en esta materia... ...y ahí la Universidad Católica les da esa oportunidad... ...pues a muchos de los que nos estén viendo ahora a través de la pantalla... ...grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte... ...qué importante también, ¿no? Pues sí, la verdad... Es uno nuevo también. Sí, uno nuevo, estamos pendientes de un último trámite... ...de cara a la verificación, llevábamos ya muchos años... ...detrás de conseguir este grado... ...y la verdad que para nosotros es importante... ...porque ayuda también a reforzar y a consolidar... ...todo ese ámbito de la vida saludable, ¿no? En el que pretendemos trabajar, por ejemplo... ...desde otras titulaciones, como el grado en Nutrición y Dietética... ...tenemos también presente la mención en Educación Física... ...tanto en el grado en Primaria como en el Máster de Profesorado... ...entonces la verdad que esto ha sido como poner esa guinda, ¿no? ...en el pastel para poder configurar todo un entorno... ...para que nuestros alumnos también pues puedan dedicarse, ¿no? ...a, pues bueno, ya no solamente ejercer una especialidad... ...dentro de una materia deportiva... ...sino también, por ejemplo, pues a ser ellos maestros, ¿no? ...o formadores en ellas. Y evidentemente, pues todo ha ido muy rodado también... ...gracias a la colaboración del Ayuntamiento... ...que nos ha podido ceder las instalaciones deportivas... ...y con ello pues dar cumplimiento a todas esas exigencias... ...para cada una de las asignaturas que tienen pues un contenido... ...en determinados deportes. Bueno, es otro grado que podremos contar con él además... ...en la Universidad Católica de Ávila... ...vamos a hablar ahora de un máster... ...promoción profesional para la gestión de la crisis... ...de crisis en seguridad y defensa... ...también, desgraciadamente, muchas veces de plena actualidad, ¿no? ...el tema de la seguridad, de las crisis... Eso es, sí, nos empujó precisamente a crear este máster... ...la idea de que desgraciadamente vivimos en un mundo... ...en el que hay muchas crisis y muy complejas. Muy beligerante. Efectivamente. Entonces, es cierto que incluso nuestro lema... ...es que formamos en un mundo global e interconectado, ¿no? Hemos visto que las crisis pueden ser de mucha tipología... ...es decir, tenemos crisis bélicas, desgraciadamente... ...también tenemos todo el conflicto abierto de Rusia-Ucrania... ...ahora Israel-Gaza y al final, aunque parezcan que están lejanos... ...nos terminan afectando, es decir, lo hemos visto también... ...con el incremento, por ejemplo, de los precios... ...en bienes de primera necesidad, en el combustible... ...luego tenemos crisis sanitarias, por ejemplo... ...y lo vivimos hace unos años con la pandemia, ¿no? ...por el COVID. También tenemos otro tipo de crisis que se pueden dar... ...con emergencias, desastres naturales... ...que también, pues, los sufrimos ahora en el verano... ...por ejemplo, con los incendios, en el invierno... ...con las nevadas u otros fenómenos, ¿no? Entonces, este... Inhumaciones, etcétera, etcétera. Efectivamente. Y a veces hay algún volcán que hace de las solas. Erupciona, efectivamente, y crea, pues, los desastres... ...que ya conocemos, ¿no? Entonces, se trata de formar un sector también muy amplio... ...muy variado. Lo que tengo que destacar es que este máster se imparte... ...en colaboración con el Ministerio de Defensa... ...y eso hace que parte del profesorado sean militares... ...de las Fuerzas Armadas, miembros de las Fuerzas Armadas... ...que son también los que, de algún modo, pues, pivotan, ¿no? Esta gestión de crisis en muchos escenarios... ...y, de algún modo, pueden ayudarnos a darnos pautas sobre... ...no solamente cómo afrontar una crisis cuando se dé... ...sino, fundamentalmente, cómo la podemos prevenir... ...cómo nos podemos adelantar. Y entonces, pues, bueno, los mecanismos, evidentemente... ...los instrumentos van a ser muy variados... ...porque pueden ser desde lo que ellos mismos conocen, ¿no? ...en sus unidades de destino... ...también, por ejemplo, en las misiones de paz... ...pues bien, de Naciones Unidas o en los ejércitos integrados, ¿no? ...a nivel de la OTAN... ...pero luego también pensemos a nivel de la diplomacia, ¿no? ...que tiene también una tarea y una responsabilidad... ...de poder solventar o solucionar esos conflictos... ...a veces que se generan entre las naciones. Mediante el diálogo que es tan importante. Efectivamente, luego todo el tema del periodismo... ...la corresponsabilidad en conflictos bélicos... ...que creo que también es interesante destacar... ...y luego, pues, por supuesto, este máster está destinado... ...a cualquier persona que pueden ser funcionarios... ...de la administración, que a lo mejor trabajen en temas... ...pues de inmigración, de gestión de crisis... ...también, pues, todos los que estén relacionados... ...con colegios profesionales, en el ámbito jurídico... ...en el ámbito sanitario y las ingenierías, ¿no? ...también es muy importante. Entonces, bueno, creo que hemos tratado de integrar... ...una metodología interdisciplinar que pueda dar respuesta... ...a cualquier episodio o situación crítica que pueda darse. No sé si hay plazas limitadas también para este máster... ...que supongo ya se imparte el próximo curso, ¿no? Efectivamente, también se imparte el curso 24-25... ...son 65 plazas y es también virtual este máster. Bueno, y nos queda una cuestión muy interesante... ...porque vamos a hablar del patrimonio... ...y ahí también la Universidad Católica de Ávila... ...tiene un doctorado de patrimonio cultural y digitalización. ...tan importante, tan necesario para preservar... ...precisamente el patrimonio, ese legado que tenemos de tantos años, ¿no? Efectivamente, como decía al principio... ...nosotros teníamos esa exigencia de tener dos doctorados... ...el primero en esta fase, digamos, para la consecución de ambos... ...bueno, pues fue en el 2022... ...cuando implantamos el de calidad agroalimentaria y medio ambiente... ...y ahora hemos venido trabajando para conseguir este segundo doctorado... ...junto con la Universidad Católica de Valencia... ...y estamos además muy contentos por la respuesta que podemos dar... ...a una temática que es muy recurrente en nuestra provincia... ...efectivamente, tenemos un patrimonio pues muy numeroso... ...y sobre todo porque hay mucha demanda... ...y que toda la parte de la digitalización pues conecta, ¿no? ...con muchas temáticas que están ahí esperando ser abordadas... ...por muchos candidatos a este posgrado, a este doctorado... ...y que evidentemente pues quieren investigar, ¿no? ...y quieren empezar pues a publicar y a hacer esa transferencia... ...de los resultados de su investigación. ¿De qué manera se ha diseñado este doctorado? Cuéntanos. Este doctorado pues va a tener una formación básica... ...para los que pretendan optar y pues bueno, a esta programación... ...y que quieran hacer la tesis también en el marco de este doctorado. Hay una serie de profesores que forman parte de este claustro... ...que están pues no solamente especializados en tema de patrimonio... ...sino también pues porque destacan por su currículum, su trayectoria... ...son profesores que tienen pues un sexenio de investigación mínimo activo... ...evidentemente pues publicaciones de impacto que han dirigido tesis... ...y que también pues se forman parte de grupos de investigación... ...con proyectos nacionales e internacionales relevantes. Pues bueno, como ven ustedes titulaciones muy completas... ...abarcan casi todos los ámbitos de la sociedad actual en la que nos movemos... ...el de defensa, el de patrimonio, el de los deportes... ...y por supuesto el de lo virtual que es tan importante... ...y que va a regir, si no lo hace ya, la vida de casi todos nosotros, ¿verdad? Así es. Lourdes Miguel, que es la vicerectora de ordenación académica... ...de la Universidad Católica de Avila, nos ha estado hablando... ...de estas nuevas titulaciones que pone en marcha la universidad... ...ha sido un placer Lourdes, muchísimas gracias... ...que terminéis bien el curso y que comencéis muy bien el que viene... ...que no me cabe duda, gracias. Muchísimas gracias Ana, a vosotros. Vamos a hacer una pausa, la primera para la publicidad... ...pero no se muevan mucho, que volvemos enseguida. Ya estamos aquí, después de los anuncios... ...y ahora vamos a hablar de Fundaven, una gran familia... ...una organización del tercer sector... ...que es, bueno, importantísima, básica, diría yo... ...en la sociedad en la que nos movemos, concretamente en Avila... ...lleva muchos años trabajando... ...y tenemos además con nosotros para hablarnos de Fundaven... ...a Samuel Hernández, es el director gerente de esta organización... ...que cada día crece más, buenas noches. Buenas noches, pues sí, en ello estamos, como objetivo primordial... ...ayudar a las personas que tienen discapacidad... ...y específicamente en el tema de empleo, Fundaven significa eso... ...Fundación Aulense por el Empleo, con ese objetivo se creó. Para personas con discapacidad. Claro, el empleo es básico, es el elemento, el hilo conductor... ...casi de todos los programas y actividades que desarrolláis en Fundaven, ¿no? Exacto, hay muchas instituciones a lo largo de la historia... ...que han trabajado con personas con discapacidad intelectual... ...pero muy pocas, en Avila ninguna, se han centrado... ...en que esas personas, primero, son personas... ...y segundo, tienen capacidades diferentes... ...una de ellas, la de desempeñar determinados puestos de trabajo... ...adecuados a su perfil formativo, personal, etcétera, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, hemos vertebrado... ...toda una fundación y un centro especial de empleo... ...donde no solo peleamos porque las empresas de Avila... ...acepten a las personas con discapacidad... ...sino que además nosotros mismos generamos puestos de trabajo... ...a través de nuestro centro especial de empleo. Muy bien, luego vamos a hablar de ello en profundidad... ...además es que el empleo es la manera de contribuir... ...en una sociedad de todos y para todos, ¿no? Es la mejor forma de normalizar muchas situaciones, ¿no? Exacto. La mejor ayuda que una persona puede tener es enseñarle a ser independiente. Hay muchas maneras en las que trabajamos con las personas con discapacidad intelectual... ...les enseñamos a cocinar, a manejar una tarjeta de crédito, a manejar una tablet... ...a tener habilidades manuales, habilidades en general de discernimiento personal... ...pero además les preparamos laboralmente. No todos están en condiciones de dar el paso al mercado laboral... ...pero los que tienen potencial de darlo, ahí estamos nosotros para echarles una mano. Bueno, vamos a empezar por lo más cercano. El pasado domingo desarrollabais un mercadillo solidario en el Paseo del Rastro. Vamos a poder ver alguna imagen porque había muchos puestecitos, muchas cosas... ...había sorteos, había música... Bueno, ¿hacemos balance, te parece, Samuel? Sí, efectivamente, pues como estamos hablando, para hacer que todo ese engranaje funcione... ...evidentemente necesitamos dinero. A través del dinero que generamos nosotros mismos o a través del dinero de donativos... ...o de empresas que quieren ayudarnos. Entonces una de las actividades que se nos ha ocurrido es hacer un gran mercadillo... ...donde no solo sea algo en el que vendamos unas cositas... ...sino que sea un punto de encuentro, un fin de semana de encuentro. Con música, tengo que agradecer al DJ que estuvo con nosotros amenizando la noche del sábado... ...tengo que agradecer a la panadería Flores que nos dio todos sus productos... ...para que los pudiéramos vender, a Autoservicios Gredos, a Carnavi... ...bueno, a toda una serie de instituciones que nos han ayudado a que podamos vender dulces... ...podamos vender embutidos, bocadillos, hornazos... ...podamos vender nuestra propia ropa de nuestra tienda Volveré... ...y las flores, ¿eh?, también. Exacto, podemos vender las flores de nuestro vivero, de la aldea... ...podamos vender cosas de los rastrillos, de donaciones que nos han dado... ...también hicimos una rifa de donaciones, de bicicletas, de una carche... ...bueno, de una serie de herramientas que nos están dando las personas de Ávila... ...para que eso pueda ir creciendo y nos pueda generar dinero. Igual es y punto, ese era el lema, ¿no? He dicho yo domingo, pero tú me hablabas de la noche del sábado... Exacto, estuvimos todo el sábado y todo el domingo... ...para que el que no pudiera un día o el otro... ...nos tocó la final de la Champions, pero aún así, la verdad que fue fabuloso... ...y hubo muchísima gente, incluso más aceptación de la que nosotros nos hubiéramos podido imaginar. Se me ha olvidado dar las gracias al grupo de batucada de Ávila... ...que se me va el nombre ahora mismo, pero que congregaron un montón de gente... ...y eso generó muchos donativos en esos ratos, que la verdad que tocan... ...de forma impresionante y da gusto escucharlos, ¿no? Entonces, el balance es que la gente de Ávila le gusta este tipo de cosas... ...le gusta podernos ayudar, pero además si se pueden endulzar la vida... ...con un dulce, si además pueden bailar un rato con nosotros... ...si además pueden llevar a los niños al taller de magia, que también tuvimos un mago... ...el mago Ángel, si además pueden hacer un nido de pájaros con sus hijos... ...con los que Ornitocil colaboró con nosotros, bueno... ...también es nuestra forma de trabajar en nuestro estilo, ¿no? ...cuanta más gente colabora con nosotros y nosotros con ellos... ...generamos una serie de sinergias en nuestra ciudad que son muy bonitas, ¿no? Es una ciudad muy competitiva y poco colaborativa y nosotros tenemos en nuestra mente... ...en nuestro ADN ser justo todo lo contrario, colaborar con cuantas más instituciones... ...más empresas, más ONGs, más entidades del tercer sector... ...también las peronís y autismo nos dejaron sus carpas, es decir... ...seguro que alguien se me olvida, pero es un poco ese buen ambiente que creamos... ...entre los compañeros, los voluntarios, las entidades que nos ayudaron de una o de otra manera... ...pues se generó todo un buen rollo, que eso es lo que queremos transmitir en esta ciudad... ...basta de competitividad y vamos a juntarnos por objetivos comunes que nos vienen bien a todos... ...en nuestro caso apoyar a las personas con discapacidad en todo su proceso vital, ¿no? Bueno, un mercadillo solidario que pretendía, pues eso, recaudar fondos... ...para continuar con todas las actividades, los proyectos y los programas que tenéis en marcha... ...que son muchísimos, basados todos en el empleo, pero podemos ir empezando... ...y hay muchos servicios también que ofrecéis a las familias, ¿no? Claro, nosotros lo que queremos es intentar promocionar a las personas... ...y sacar el máximo de lo que puedan dar, es decir, no ser paternalistas, no ser sobreprotectores... ...hay personas que pueden llegar a esa penúltima fase que es el empleo... ...y hay otras personas que el máximo objetivo es tener una serie de habilidades manuales... ...de capacidades, de destrezas con las que se puedan desempeñar en la vida, ¿no? ...en nuestro centro de día, digo, aprenden cocina, aprenden costura, aprenden a manipular... ...con las manos, hacen unas cosas de costura que también las vendimos allí... ...desde pulseras a artículos para bodas, bautizos, comuniones, regalos de empresas... ...bueno, es increíble, yo cuando me pongo alguna vez con ellos e intento fijarme en lo que hacen... ...y aunque estuviera aquí seis meses soy capaz de llegar al nivel que tiene, ¿no? ...y todo de forma artesanal, pero va todo enfocado hacia que sean lo más independientes posibles... ...desgraciadamente lo normal es que nuestros padres se mueran antes que nosotros... ...entonces con las personas con discapacidad muchos tienden a saber proteger a sus hijos... ...qué pasa cuando luego ellos se hacen mayores, si ellos no llegan a ser independientes... ...que acaban, terminan sus vidas en una residencia institucionalizados... ...muchas veces lejos de su hogar, lejos de su ciudad y no lo que queremos, lo que queremos es eso... ...nosotros tenemos tres pisos donde ellos pueden vivir y ya te digo, trabajamos todas las destrezas... ...posibles para su independencia, muchos de ellos desembocan en un empleo, no por pena... ...sino porque son capaces de desempeñar ese empleo dignamente, bien con nosotros... ...bien con otras empresas de la ciudad de Ávila. Y ahí estáis trabajando, bueno, también hay un proyecto relativamente reciente... ...que es la tienda solidaria, los contenedores de recogida de ropa usada... ...esa tienda de segunda mano, de segunda oportunidad que habéis puesto en marcha... ...bueno, eso también genera empleo dentro de Fundaven y además un bien para la sociedad... ...¿te parece tan importante? Claro, nosotros queremos crecer y generar empleo no de cualquier manera... ...sino con una coherencia medioambiental, ahora está muy de moda la palabra economía circular... ...pues eso es lo que hacemos, con algo que hasta ahora se tiraba... ...que era la ropa, pues hemos puesto contenedores en la ciudad de Ávila y parte en la provincia... Ahí vemos algunos, sí, sí. Exacto, en Ávila tenemos 37 contenedores y en la provincia pues 50 y próximamente tendremos 60 más, ¿no? Entonces, es un trabajo muy mecánico que para las personas con discapacidad intelectual... ...es fácil de hacer, recogemos la ropa y luego seleccionamos una parte de esa ropa... ...para poderla vender en nuestra propia tienda, ¿no? Sí. Que la abrimos en diciembre y en la calle Comandante Albarrán número 7... ...donde estaba antes el Santander y antes el Banesto... ...y la gran sorpresa de la gente es que dice, ah, pero esto es ropa de segunda mano... ...porque lo ven tan bonito, tan organizado, ah, y las personas que nos atienden tienen discapacidad... ...pues no lo parecen, digo, esos son los estereotipos que tenemos en nuestra cabeza... ...que la gente tiene que tener un rasgo si tiene discapacidad o se le tiene que ver en silla de ruedas... ...si no, no la tiene, ¿no? Hay infinidad de discapacidades en todos los sentidos, físicas, psíquicas y sensoriales... ...y lo que queremos es que la gente no nos compre por pena, sino nos compre porque tenemos un gran producto... ...le estamos dando una segunda, una tercera vida a la ropa... ...7.000 litros de agua se necesitan para hacer un vaquero, 7.000 litros de agua que ya pasan a ser cosas que están contaminadas... ...es decir, que no se puede volver a utilizar, si reciclamos solo un pantalón vaquero estamos ahorrando 7.000 litros de agua... ...por poner un ejemplo, así con una camiseta, los tintes son súper abrasivos, la gente que trabaja en Bangladesh, en la India... ...dentro de estos procesos muere antes de los 40 años de lo agresivos que son esos tintes... ...entonces vamos a hacer un bien social de triple manera, ahorremos medioambientalmente la agresividad que suponen los tintes... ...generemos puestos de trabajo y demos una oportunidad a las personas con discapacidad para que tengan un trabajo y una vida independiente. Desde luego, son interdisciplinares todos estos servicios que desde Fundaven se hacen y además un bien global... ...desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista social y bueno, de dar una segunda autoridad a las cosas. Otro espacio especialmente interesante está en la aldea, que es el vivero. Ya lleváis muchos años con el vivero y ahí se generan muchas actividades en torno al medioambiente, a las plantas. Pues igualmente, es decir, generamos puestos de trabajo respetando el medioambiente y generando oportunidades a que la tierra se regenere. Últimamente hemos tenido muchos incendios, qué mejor manera de combatir esos incendios que repoblando esas zonas y comprándonos a nosotros. No comprando en Murcia, no porque Murcia esté mal o San Sebastián esté mal, sino porque la huella de carbono que generamos trayendo las cosas desde Murcia a Ávila, pudiéndolas tener en el mismo sitio, no tienen nada que ver. Vivero de la aldea lleva casi 20 años dando servicios, flores, árboles, plantas a la ciudad de Ávila y a la provincia. Cada vez hay más ayuntamientos y más gente de la zona rural que nos compran a nosotros. ¿Cuántas personas trabajan ahí en el vivero? Pues en el vivero, fijos, de continuo, hay dos personas más otras dos personas que en determinados momentos, pues 10, 15 días al mes, pues tienen que apoyar, porque el trabajo del vivero no es solo tener plantas, regarlas y venderlas, sino que existe un mantenimiento bastante grande, por eso también pedimos la ayuda de la ciudadanía abulense, porque se te rompe cualquier tubería y ya son 3.000 euros, se te rompen los toldos de los invernaderos y ya son 2.000, o sea que tenemos unos costes fijos muy grandes, pero allí además en la aldea tenemos el centro de formación profesional de jardinería, de primer grado, que están los alumnos de primero y segundo, se pueden sacar la ESO y además aprender jardinería, y tenemos todo el centro de día allí, hay más de 100 personas a lo largo del día, de personas con discapacidad que pasan por allí, aparte de los visitantes que nos vienen a comprar. Nos lo está contando Samuel Hernández, es director gerente de Fundaven, son muchísimas las cosas que desde Fundaven se hacen para toda la sociedad y nos quedamos casi sin tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte Samuel, bueno, los próximos proyectos, si tenéis así alguno más a corto plazo y nos puedes adelantar. Sí, como siempre seguimos dándole vueltas a las cosas con la idea de generar empleo, no de cualquier manera, sino siendo respetuosos con el medio ambiente. Tenemos dos proyectos, uno que es la comunicación con Latinoamérica de las personas con discapacidad, es decir, estar en contacto con otras asociaciones como nosotros latinoamericanas. Ya hemos empezado con una en Colombia, estamos a punto de cerrar con México y queremos ir expandiendo los conocimientos que tienen nuestras personas con discapacidad con el continente hermano que es Latinoamérica. Y también tenemos un proyecto de elaboración de setas en el vivero que le estamos vertebrando y armando. Siempre la dificultad es el dinero, entonces estamos buscando socios y colaboradores que nos puedan echar una mano tanto para un proyecto como para el otro. Ahí andan buscando financiación para todos los proyectos que se gestan en Fundaven desde hace ¿cuántos años? Pues ya van 31 años. Treinta y tantos. Yo no llevo tantos, evidentemente, siempre he trabajado en el tercer sector con personas con dificultad, pero siempre he sido hermano de los compañeros de Fundaven y antes desde fuera y ahora desde dentro, pues haciendo todo lo posible para que este gran proyecto de ayudar a las personas con discapacidad salga adelante. Hemos conocido un poquito, un poquito de lo que se hace en Fundaven para todos, volvemos a recalcar, se hace ahí pero es para toda la sociedad y sobre todo centrados con el hilo conductor del empleo de las personas con discapacidad. Nos lo ha estado contando Samuel Hernández, el director gerente, un placer haberte tenido aquí, que vaya muy bien, enhorabuena por ese trabajo y gracias por ayudarnos a todos. Muchas gracias. Hacemos una pausa, la segunda, después vamos a hablar de cuestiones relativas al cuerpo y a la mente, también porque nos vamos al fisio. Después de los anuncios, miren, nos vamos a ir al fisio, es un espacio que mensualmente ofrecemos aquí en 8 Magazine Ávila y gracias a Aarón García nos encontramos en buena forma. Aarón viene habitualmente para hablarnos y para darnos consejos, incluso a veces prácticas, de cómo estar en la mejor forma posible. Buenas noches, Aarón. Buenas noches, Ana. Bueno, como me parece que es el último espacio que vamos a tener antes del verano, a mí se me había ocurrido, Aarón, que habláramos un poco de cómo estar preparados en el periodo estival, pero primero, cómo estar preparados para llegar en las mejores condiciones al periodo estival, a las vacaciones, al verano. Sí, a ver, es muy importante, sobre todo de cara a poder disfrutar de estas ansiadas vacaciones que todos vamos buscando, las vacaciones de verano. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, primero, ser conscientes de cómo nos encontramos. Si tenemos algún dolor, alguna molestia, alguna limitación, pues sería el momento de ir al fisio en este caso. O si tenemos algún problema digestivo, algún problema respiratorio, sería de ir al médico. Lo importante es ser conscientes de cómo nos encontramos e intentar solucionarlo antes de llegar a estas vacaciones de las que hablamos, porque obviamente el cuerpo necesita un tiempo para irse recuperando, no se recupera de la noche a la mañana. Claro, bueno, venimos o estamos todavía en un periodo de mucho estrés, trabajo, estudios, bueno, algo que no nos hace estar placenteramente confortables con nuestro propio cuerpo, aunque aquí en las consultas con Aarón siempre intentamos remediar esas cosas. Pero, claro, llegamos a un periodo estival en el que estamos mucho más tiempo fuera, emprendemos viajes muchas veces, salimos de vacaciones y hacemos mucho más ejercicio. Por lo tanto, tenemos que llegar a ese momento en plenas condiciones. Sí, al final de lo que vamos a hablar sirve para todo el año, pero sí que es verdad que en verano los días son más largos, hace mejor tiempo. Parece que el día te invita a salir a la calle, a hacer ejercicio, a darte un paseo. Obviamente en las vacaciones, si vas a la playa, por ejemplo, pues ¿quién no ha estado con las raquetas en la orilla de la playa haciendo ejercicio? O vas a la montaña y haces una ruta igual más larga de lo que estás acostumbrado y ahí es donde puede estar el riesgo de hacernos daño o de tener algún problema que pueda fastidiarnos la experiencia de las vacaciones. Bueno, pues vamos a poner ejemplos y primero cómo prevenirlos, claro, esos posibles problemas y si se da una de esas circunstancias, tenemos alguna lesión, algún problemilla, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si vamos a hacer senderismo o a la montaña, empezamos por montaña, luego mar. Por ejemplo, en la montaña, lo más importante es tener un equipamiento adecuado. Si vamos a la montaña hay que tener en cuenta que hay que tener un calzado adecuado para evitar torceduras, esguinces, que son de las lesiones más comunes en esta época. También una ropa cómoda, fresca, que es una época en la que hace mucho calor y normalmente si se lleva mochila hay que llevar el mínimo peso posible. Lo que más pesa en la mochila tiene que ser la botella de agua y la comida que queramos llevar. Todo lo demás sería un peso innecesario posiblemente, que puede hacer que tengamos problemas de espalda, cervicales o que si tenemos una caída sea peor de lo que podría haber sido. La botella de agua, has dicho, es muy importante hidratarse bien, ¿verdad? Sí, durante todo el verano la hidratación es importantísima. También protegerse del sol con gorra, crema solar, gafas de sol, todo lo que sea necesario. Porque puede venir problemas, aparte de los problemas físicos que puede haber de una lesión, de un contratiempo, también el sol puede producirnos bastantes problemas en el organismo. Esguinces, has dicho que es lo más frecuente en el verano, con lo que os encontráis vosotros en consulta, en Aarón Fisioterapia. Me he hecho un esguince. ¿Qué tengo que hacer? ¿Inmovilizar el pie o no? En fin. Bueno, lo primero que habría que hacer, si se está, por ejemplo, como estamos hablando en la montaña, sería intentar, si hay alguien que tenga algún conocimiento en el grupo, inmovilizarlo para la vuelta a casa, porque no nos podemos quedar en mitad de la montaña, y una vez que estamos en casa o estamos en un sitio más tranquilo, liberar el pie, ponernos frío y valorar cómo se encuentra el pie. Puede que sea un esguince leve, que haya un poco de inflamación o de edema, que se llama, entonces no haría falta nada. Molesta un poco al apoyar, duele, pero no hace falta inmovilizarlo. Si ya vemos que se hincha demasiado, se pone morado o somos incapaces de apoyar el pie al caminar, ya habría que ir a urgencias porque puede que, aparte de un esguince, tengamos alguna fractura en algún hueso, algo más importante, más grave, que sí que sería recomendable verlo lo antes posible. Vale, pero un esguince así leve o no muy severo, ¿se recomienda caminar, tener el pie libre? Sí, dentro de la tolerancia, vida normal. Vale. Obviamente si hay mucha molestia no vas a volver a ir a la montaña próximamente, pero intentar moverlo. No sobre esfuerzo. Exacto, apoyar el peso en el pie correctamente, eso es lo más recomendable para recuperarse lo más rápido y lo mejor posible. Vale, vámonos al mar. Entonces, ¿cuáles son los problemas con los que nos podemos encontrar? Cuando vamos a la playa, también los problemas que nos encontramos muchas veces es el uso de calzado inadecuado, porque todo el mundo vamos a la playa y con lo que más cómodo estás es con las chanclas o con las sandalias. ¿Qué pasa? Que no están diseñadas para hacer una ruta larga o un paseo muy largo. Puede producir también problemas de esguinces, si tienes mala suerte y te torces el pie, o problemas plantares en los dedos de los pies. Al final son los problemas más comunes en el ámbito de las vacaciones de playa. Pero bueno, también hay que tener en cuenta, lo que hemos dicho antes, de la protección solar, evitar salir a la calle en los momentos más cabrosos del día, que puede dar problemas de deshidratación, mareos, un golpe de calor, que ahí ya hablamos de temas más serios, más que esguinces y lesiones físicas. Mucho cuidado, hidratación, no estar en las horas centrales del día a pleno sol, claro, es una cosa como evidente, pero hay gente que no lo tiene todavía en cuenta, ¿verdad? A la clínica te llega mucha gente en verano con problemas de este tipo, después de unas vacaciones o tal, cuéntame un poco. Sí, sí que viene gente, ya sea después de las vacaciones, porque es gente de aquí que ya me conocen o no me conocen, pero necesitan de mis servicios, pero también se ve gente que está disfrutando de las vacaciones aquí en Ávila, que viene a hacer turismo o por lo que sea, y tiene la mala suerte de hacerse daño, que esa es otra de las recomendaciones. Si estás fuera de casa y te haces daño, lo ideal sería buscar un profesional en la zona, ir allí que te atienda y te dé los consejos más adecuados a tu caso. Siempre hablamos que cuanto más personalizado esté el tratamiento o los consejos, mejor va a ser la evolución de la lesión y la recuperación. Claro, bueno, y es frecuente encontrarte con problemas de ese tipo, quiero decir, o la gente ya va teniendo más cuidado, va teniendo en cuenta las recomendaciones, saben a dónde van o saben de qué manera tienen que ir, no sé. Sí, de los que estamos hablando ahora, que son los más prevenibles, por así decirlo, no es tan frecuente porque sí que, por lo general, cuando uno va a la montaña suele llevarse unas buenas botas o unas buenas zapatillas, y cuando uno va a la playa también sabe más o menos el calzado que debe utilizar, el momento en el que está en la arena y el momento en el que está paseando por el paseo. Pero sí que todavía se ve bastante, más que las lesiones que te puedan producir haciendo alguna actividad, las lesiones que se producen en el trayecto del viaje. Por ejemplo, dolores de espalda después de haber hecho un viaje muy largo en coche o en tren, problemas circulatorios de las piernas después de un viaje en avión, cuando es un viaje muy largo también se suelen ver bastante. Y eso es más difícil de... ¿Por qué? ¿Por el tema de la presión? Sí, sí, hay el síndrome de la clase turista que se llama, es un problema que se produce cuando son viajes muy largos en avión, que si no te levantas regularmente por el pasillo a dar un paseo o vas al servicio a moverte un poco, se te hinchan mucho los pies y puede producirte también sensación de hormigueos, algo de dolor en la zona. Y claro, ya cuando llegas al destino no estás cómodo, no disfrutas igual de las vacaciones que si hubieras estado bien, hubieras hecho lo que tenías que hacer. Pero muchas veces esto no se sabe, por eso estamos aquí para dar los consejos. Bueno, pues eso, queremos terminar con consejos. Vamos a hacer así una tabla de consejos de cara al verano, a las vacaciones. Sí. Cuéntanos. Vamos a empezar por lo más sencillo, que sería cuando vamos de vacaciones, el hecho del viaje, lo recomendable es, si es un viaje en coche y depende de nosotros, parar cada dos horas, dos horas y media más o menos, estirar las piernas, movernos, pasear un poco, no simplemente con parar el coche nos sirve. Una vez que llegamos al destino, tener muy en cuenta también en el hotel o el apartamento donde nos quedemos, la almohada que vamos a utilizar para dormir o el colchón. Eso muchas veces no se puede elegir, pero bueno, tenemos la opción de, si no estamos cómodos, enrollar unas toallas, ponernos lodo de almohada, que igual estamos mejor, evitaremos problemas cervicales. Luego, a lo largo del día, tener muy en cuenta lo que hemos dicho antes de protegernos del sol y tratarnos bien, utilizar gorra, crema solar, gafas de sol, eso es muy importante, ya vayamos a hacer deporte o vayamos a pasear o vayamos a tomar una cerveza en una terraza, eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Una vez que ya queremos hacer actividad física, hay que ser muy consecuentes con nuestra forma física, hay que tener en cuenta que no es lo mismo que una persona deportista que juega al fútbol todas las semanas suba al almanzor a que una persona que no ha hecho deporte durante todo el año quiera acompañarle y subir con él. Igual una persona tiene más dificultad que la otra, eso hay que tenerlo en cuenta, intentar adaptar un poquito la actividad, si tiene que ser una ruta más corta, no hay problema, se disfruta igual, lo importante es salir, pasárselo bien con los amigos y ya está. También lo que hemos dicho del calzado, el equipamiento adecuado es muy importante, ya sea para lo que hemos hablado, también para jugar al fútbol, al tenis, hay que tener en cuenta la raqueta, hidratarse durante el ejercicio siempre. Y ya después de hacer la actividad, igual tener en cuenta cómo nos encontramos, si estamos cómodos, si estamos bien, pues intentar descansar lo mejor posible, si tenemos alguna molestia o algún dolor, buscar un profesional que nos pueda ayudar o en su defecto si no es posible, intentar reducir la actividad que nos produzca ese dolor durante el resto de días de las vacaciones. Bueno, es una tabla de recomendaciones muy, muy a tener en cuenta para que las vacaciones, aquellos que las tengan ahora, que es el periodo de vacaciones por excelencia, las disfruten al máximo posible, que es de lo que se trata, de disfrutar y de descansar, bueno, lo de descansar muchas veces. Sí, muchas veces se dice que se va a descansar y luego termina uno de las vacaciones más cansado. Bueno, es un cambio de actividad que sí que descansa mente, yo creo que es importante, ¿no?, también descansar la mente de alguna manera, lo hemos obviado un poco, pero va un poco unido, ¿no? Sí, además lo que hablamos de que se realiza más actividad va ligado a lo que estás comentando ahora, que uno lo utiliza muchas veces para despejarse de la rutina del trabajo, entonces es una buena oportunidad también de intentar coger una rutina de actividad, de movimiento durante el verano para poder continuarla durante el invierno. Bueno, vamos a ver dónde podemos contactar con Arón porque, como nos decía hace un momento nuestro fisioterapeuta, hay muchas personas, ya lo estamos viendo en pantalla, hay muchas personas que vienen aquí de vacaciones, se encuentran mal o se hacen un esguincio, les pasa cualquier cosita y no saben a quién acudir, bueno, pues Arón García, que ahí están viendo ustedes cómo pueden contactar con él, les va a solucionar ese problema, ¿no, Arón? Sí, o por lo menos vamos a intentar que pasen las mejores vacaciones posibles. Claro. ¿Tú también coges vacaciones? Sí, sí, siempre viene bien descansar un poco por lo que decimos, para desconectar un poco mentalmente, que luego vuelves con energía para el resto del año. Muy bien, pues que las disfrutes muchísimo, gracias por habernos estado acompañando en esta temporada, esperamos poder contar contigo a la próxima. Es un placer, gracias. Felices vacaciones. Igualmente. Bueno, vamos a hacer la última pausa, después enfilamos nuestra recta final, que será musical, nos vamos a meter de lleno en Vivesstival, un festival que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, con semifinalistas, uno de ellos, Provincial, estará aquí con nosotros para hablarnos de su proyecto y para contarnos cómo se encuentran ya a las puertas de esas en el final. Vivesstival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Viverradio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales, arroba Vivesstival y en nuestra página web vivesstival.es La música de Castilla y León se escucha en Vivesstival. Yo soy Caja Rural. 4, 3, 2, 1. En Bola te traemos el helado más top de Ávila, elaborados con productos 100% naturales y mega cremosos. Nuestros artesanos están en constante investigación para que sigan siendo únicos. Somos distribuidores para hostelería, también de repostería gourmet. Bola, ven a probarlos y siente su cremosidad y sabor en cada cucharada. Te esperamos con los sabores más cool, la opción perfecta para refrescar tu día. EO Abogados es un despacho formado por un equipo de profesionales especializados en cada una de las principales ramas del derecho. Penal, civil, laboral, familiar, sucesiones, bancario, tributario. La experiencia y trayectoria de sus juristas permiten que sus clientes obtengan el mejor asesoramiento en el menor tiempo posible. En EO Abogados encontrarás protección para ti, tu familia y tu empresa. EO Abogados, tu equipo jurídico. Faseo de San Roque 31, Ávila. En Óptica Damián, somos profesionales de la vista y el oído. Especialistas en ortoqueratología. Lentes que corrigen tu graduación mientras duermes y así ver bien todo el día. Centro homologado en escáner 3D para crear moldes personalizados de tus audífonos. Gran promoción en gafas de sol. Óptica Damián, Avenida de Portugal 31. Para ver y oír bien. Han visto ustedes nuestro spot de Vive Estival, el Festival de Vive Radio, una emisora del grupo Promecal. Ya llevamos unos cuantos días hablándoles de este concurso que lo que pretende es sacar a músicos emergentes a la luz, potenciar sus trabajos que son muchos y muy interesantes. Y también han visto ustedes los patrocinadores, gracias a ellos este festival, este concurso sale adelante. El próximo miércoles, justo dentro de una semana, será la semifinal provincial aquí en Ávila de Vive Estival. Hay dos semifinalistas, uno de ellos, Lince, ya estuvo con nosotros el pasado miércoles. Estuvieron dos de sus miembros, de los miembros de esta banda. Además, pudimos disfrutar en formato muy acústico de alguna de las cositas que hacían. Vimos también su trabajo y hoy tenemos el disfrute de contar con uno de los componentes de Upper Lips, que es el segundo semifinalista de este Vive Estival a nivel provincial. Diego Pindado es el teclista de Upper Lips y nos acompaña esta noche. Buenas noches, Diego. Buenas noches. Bueno, es muy difícil juntar a toda la banda, ¿no?, para poder hacer un poco promoción del trabajo. Es muy complicado y, sobre todo, ya llegando a estas fechas en las que estáis ya inmersos en un montón de historias, ¿no?, musicales. Sí, bueno, musicales y laborales en general. Y laborales. Que hoy es miércoles, les tocaba trabajar, al resto no podían, estaban fuera y, bueno, me han dejado aquí solo. Solo ante el peligro. Solo ante el peligro. Muy bien. Es lo que tiene no poder vivir de la música todavía. 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 Esperemos que sea todavía. Bueno, Diego Pindado viene a hablarnos del proyecto Upper Lips, un proyecto del que ya, además, vinisteis tú y otro compañero de la banda a hablarnos a este magazine no hace mucho tiempo. Antes de que saliera adelante el proyecto Vive Estival, antes de que fuerais semifinalistas, ya habíamos contado con vosotros el magazine para hablar de esta nueva etapa. Sí, hace poco más de un mes hemos estado aquí contándote lo nuevo que habíamos sacado. Sí, porque es una nueva etapa, ¿no? Háblanos un poco del proyecto Upper Lips. Sí, bueno, un poco lo que estuvimos contando la última vez es que habíamos sacado un vídeo nuevo, un live, grabación completamente en directo, tres temas nuevos. Como en el concurso ha resultado ser de tocar tres temas en directo, aprovecharemos, tocaremos esos mismos tres temas. También lo vamos a usar de presentación. Te comentamos la última vez que estábamos en una fase de cambios, éramos seis miembros en el grupo, tres lo habían dejado, estábamos buscando gente nueva. En live lo hemos grabado con tres músicos nuevos. Bueno, a la batería dijimos que era Dani, que no pude estar el día ese. Tampoco va a poder estar en la semifinal del Bivestival, pero bueno, vendrá otro que le iría igual de bien. Eduardo a la guitarra, que estará aquí acompañándonos. Y a la voz colaboró con nosotros ese día Victoria Masonero. No es parte del grupo, ella tiene su proyecto y dijimos que está colaborando con nosotros. La cantante que va a entrar en el proyecto va a ser nuestro primer concierto con ella el miércoles. Y que también cualquier persona que tenga curiosidad por conocerla, por ver las nuevas caras de Aperlips, ahí estarán. Una cantante cubana maravillosa, Maya. Y bueno, ahí la podréis ver. O sea, que está como renaciendo Aperlips y bueno, con músicos de prestigio que están ahí haciendo cosas y una banda que pretende solidificarse. Estamos intentando, claro, buscar gente comprometida a vivir de ello, a tirar del grupo, a echar horas. Al final es lo que toca, juntarnos ahora llega el verano, el verano lo tenemos bastante libre porque al final con todos los cambios no hemos podido tener todos los conciertos que nos gustaría. Estamos al final todos ya con otros proyectos, otros compromisos y bueno, vamos a dar pocos conciertos de momento a verano. Estamos empezando ya más a ver de cara a partir de septiembre, pero bueno, aprovecharemos también a juntarnos eso con los nuevos componentes, intentar componer ya algún tema nuevo. Bueno, grabaciones es un poco precipitado, pero bueno, a lo mejor incluso para, de cara a si se llegase a la final del concurso, o salís a algún concierto de cara a septiembre, octubre, poderlo presentar también. Bueno, lo que está claro es que Aperlips disfruta con la música, querría vivir de la música, entiendo, ¿no? Y bueno, este concurso de Vive Radio, Vive Estival, yo creo que sí que os puede abrir puertas porque hay muchos circuitos musicales, muchos festivales en los que a lo mejor podéis tener una cabida, ¿no? Sí, bueno, esperemos a ver qué tal, de momento está anunciado eso, tocar en el propio festival Vive Estival, la final, que bueno, lo comentábamos hace un rato, todavía tampoco tenemos mucha información, es un festival nuevo, no sabemos quién irá, no sabemos tampoco demasiado más que el día y el sitio, pero bueno, ya también las fiestas de Ávila, que es una ventana nueva, nunca hemos actuado en, por así decirlo, un concierto grande en Ávila, ya tocamos una vez en el Llenzo Norte, pero también fue un brote de COVID justo, pues estar todo, todas las entradas, bueno, vendidas no, eran con invitaciones, pero bueno, estaban todas las entradas repartidas, se quedó un poco escaso luego, debido a la pandemia, y sería una oportunidad eso, tocar unas fiestas en el Chico, en el Grande, en algún escenario grande, y que nos conozca la gente en nuestra ciudad, que al final estamos un poco desaparecidos del mapa. Es cierto, y eso lo dice casi todo el mundo y no deja de ser verdad, nadie es profeta en su tierra, decían, pero bueno, vamos a intentar romper ese dicho. El caso es que, Diego, ahora según hablamos contigo, vamos a poder ver a la banda, una de las actuaciones, nos hicisteis llegar esos tres trabajos, vos terminaremos con uno de ellos, además, pero me gustaría que me hablaras un poco de cómo trabajáis, porque es difícil, tú hablabas antes de que cada uno tiene su empleo, su trabajo, hay que compaginarlo con la música, os juntáis, cómo ensayáis, bueno, dime. Bueno, también ahora es un poco distinto, hasta ahora lo que hemos estado haciendo es al final, sobre todo como estábamos todos en Ávila o Salamanca, juntarnos por aquí, cuando podíamos, fines de semana, quedar, ensayar, ir conveniendo poco a poco, ahora al final somos gente nueva, también tenemos que empezar a conocernos un poco los métodos de trabajo, vamos a intentar sobre todo componer al revés, antes siempre hemos tirado a componer, primero haciendo música, ideas atractivas, musicales, y luego poniendo letra encima, vamos a ver si somos capaces de empezar al revés, desde ideas de letras y hablar de algo. A partir de una base, de contenido. Y luego poner la música en eso, que también tiene algo más de sentido. Bueno, igual es un buen momento, ¿no?, para empezar a componer ahí cositas y plantearos un trabajo, ¿no? Sí, también a lo mejor dar una vuelta al estilo. Estamos viendo alguno de los temas que me decíais que habíais grabado recientemente y con lo que os vais a presentar además en la semifinal provincial, ¿no? Sí, eso es. No sé el orden, pero bueno, los tres temas en principio serán los que vayan. Este es el primero, me dicen desde abajo, pero no sé. Sí, el primer Royal. Sí, sí, vale, Royal. Sí. Bueno, ¿con qué acabaremos? Yo me quiero preguntar, porque con la segunda canción... La que es Buscando el Norte, la única que tenemos publicada en español. También, bueno, eso es un cambio importante respecto al sistema de trabajo. A partir de ahora sí que hemos estado hablando de empezar a hacer toda la música en español. También las características, sobre todo eso de la cantante, son distintas. La anterior se sentía más cómoda en inglés, la actual se siente más cómoda en español, poco más que hablar. Claro, efectivamente. ¿Cubana me has dicho que es? Sí, cubana. ¿Cómo habéis contactado con la vocalista? Bueno, vive en Salamanca, tiene otro grupo con el batería nuevo y un día que les vimos actuar... Es que es una voz que encaja muy bien, una voz con muchísima fuerza, una voz también más grave de lo que veníamos cantando antes. Había estado allí en Cuba en grupos de funky, le gusta más el estilo, eso. Más tirando a jazz, más tirando a improvisación, más negro. Una voz que encaja mucho. Eso te iba yo a preguntar. Si tuviéramos que etiquetar, a mí no me gusta mucho etiquetar la música porque la música es libre, ¿no? Y entonces así ha de contemplarse. Pero si tuviéramos que decir cuál es el estilo en el que estáis más cómodos, Upper Lips, ahora mismo, ¿cuál sería? Claro, solemos decir funky, pero es que es muy difícil de encajar. Por ejemplo, este tema sí que podría ser más funky al uso, el que estamos escuchando. Buscando al Norte es un poco más pop. El otro de Live, Make Me Scream, tiene mucha más parte de jazz, más improvisación. El EP anterior tiene mucha parte electrónica, más pop. Es que al final es muy difícil, porque cada músico aporta de lo que escucha y cada uno escucha muchas cosas. Claro, sí, sí. Bueno, por eso es difícil y además a mí me parece que es bueno no etiquetar, ¿no? Porque al fin y al cabo es la música lo que de alguna manera une muchas sensibilidades y, bueno, y es lo que hace que se convierta en algo que haga vibrar a los demás también. Claro, y que si una canción es buena te da igual el estilo. Claro. A lo mejor sí que yo, por ejemplo, escucho más tirando al rock, pero claro, si una canción es muy buena de funky, la escuchas. Si escuchas una canción clásica buena, la escuchas al final... Eso es. Bueno, el miércoles que viene, el miércoles día 12, nos encontramos de nuevo. Estaremos Lince, Aperlips, yo misma estaré con vosotros hablando y viendo un poco, bueno, cómo va esa semifinal entre estos dos grupos seleccionados en Ávila. ¿Qué esperáis? Hombre, esperamos que nos seleccionen para la final y lo que te digo, sobre todo, darnos a conocer en Ávila y bueno, y en Castileón, que al final no deja de ser también nuestra tierra. Y eso, darnos a conocer principalmente y si puedes ir ganando, pues mejor que mejor. Mucho mejor. Diego Pindado es el teclista de la banda Aperlips. Les repito, una de las dos semifinalistas provinciales. Se medirán fuerzas el próximo miércoles y aquella de las dos que resulte ganadora irá a la final el 2 de septiembre en Valladolid. Bueno, lo tenemos ahí ya cerquita. Yo te deseo toda la suerte del mundo, te lo digo a ti, pero trasládalo a los compañeros, por favor, que vaya muy bien ese proyecto musical en el que estáis inmersos y empeñados. Y vamos a terminar entonces con Buscando el Norte. Viene que ni pintado, ¿eh? Sí. El título, ¿verdad? Porque ahí andamos todos, yo creo, Buscando el Norte, ¿no? Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber hecho el esfuerzo de venir expresamente a 8 Magazine Ávila desde Salamanca, me parece, para esta entrevista. O sea que te lo agradezco doblemente. Gracias. Gracias a ti. Y muchísima suerte. Muchas gracias. Les dejamos, por lo tanto, con Buscando el Norte, un vídeo de Aperlips maravilloso. Van a ver ustedes qué fuerza tiene. Así nos despedimos por hoy y por esta semana. La próxima, el martes que viene, tenemos una cita. Así que hasta entonces, cuídense mucho, sean todos lo felices que puedan y ahora disfruten con la música de Aperlips. Gracias, Diego. Sé que se calma con tus besos por la mañana y hasta que no pueda el cuerpo. No quisiera que eso se pueda acabar en otra vida, te volvería a buscar. Siento si soy muy sentimental y de esta historia lo logro del final. Yo perdí la razón, buscando el Norte en otra dimensión. Sin pensar, súper Dios, fue como un lápigazo al corazón. No veo nada que se parezca a tu mirada Hoy se vuelve más sencillo Comar en calma o volcar en el ombligo Y no quisiera que esto se pueda acabar Entre mil dudas eres toda la verdad Un sentimiento no terrenal Me das la mano y me haces brillar Yo perdí a la razón Buscando el norte en otra dimensión Si pensaba sucedió Fue como un lápiz hacia el corazón Yo perdí a la razón Buscando el norte en otra dimensión Sin pensar sucedió Fue como un lápiz hacia el corazón Fue como un lápiz hacia el corazón Fue como un lápiz hacia el cielo